Projects nace porque yo venía del mundo como promotora. Generalmente, cuando tú eres promotor o cuando tú eres una empresa solamente enfocada a la parte de traer talentos, te puedes enfocar en una parte del negocio que es la rentabilidad. Pero detrás de esa rentabilidad también hay un factor humano que hace que esa rentabilidad se sostenga por mucho tiempo. Como venía de esa parte y me ocupaba mucho de la parte operativa, vi la gran oportunidad que había. Decidí hacerlo desde ese lugar. Entonces, ahí nace Projects como una agencia de mercadeo promocional, eventos, pero muy enfocada en la parte de logística. Lo interesante es siempre, que yo creo que en un momento hablamos, saber qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace a ti venir un día a la hora que sea y como sea a hablar, porque te apasiona. Yo estoy aquí porque me apasiona mi trabajo y tú estás aquí porque te apasiona tu trabajo. Entonces, eso no tiene remuneración que no sea la parte emocional. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex, corremos por ti. Yo creo que sí. Listo, se amarró los cinturones para este viaje. Vamos. Vamos a darle. Bien, señores. Bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso, donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Con ustedes, una vez más, la nómina. Y a modo de inducción, no es porque tengamos mucha rotación, sino porque siempre estamos creciendo. Me presento. Mi nombre es Luis Regalado, conductor de este pequeño espacio y el que firma y despacha las cartas aquí, ¿verdad? Y en el día de hoy tengo con nosotros acá a Edith Smester. Un placer. Es la cabeza de Proyes. Es una empresa bastante chula, bastante interesante. Y a quien le agradezco muchísimo la oportunidad y el deseo de querer colaborar con nosotros acá. Yo siempre le digo a todos los invitados que esto a veces lo manejamos como un proceso de reclutamiento. Y pues usted no está entrevistado en el día de hoy. Y para que la gente vea que no solamente contratamos perfiles extremadamente jóvenes y nuevos en el mercado, sino también liderazgo peso fuerte, peso bien, bien fuerte en el mercado. Y usted cumple bastante con el perfil de lo que queremos hablar en el día de hoy. Así que bienvenida. Un placer poder llegar a este espacio y poder impactar a mucha gente que se quieran desarrollar y quieran ver oportunidades que quizá de una manera u otra yo pueda brindarle. Qué bueno, qué bueno. Mire, como estuvimos conversando, porque no hemos encontrado inclusive en ocasiones anteriores, estuvimos compartiendo en Bocados Santiago y la verdad que la vestividad estuvo muy chula. Y encontrarme con usted, conversar y ver el equipo de trabajo me permitió ver cosas muy especiales dentro de la empresa y el personal. Entonces, primero, me gustaría que usted presente Projects. O sea, cómo nació, porque mucha gente lo conoce, ve la identidad, pero quizá no conoce ese trasfondo y quizá no entiende la magia dentro de la logística en el equipo de trabajo. ¿Cómo se da? Muy buena pregunta, porque realmente yo digo que esa es la característica esencial de nuestro ser. Projects nace porque yo venía del mundo como promotora. Entonces, conocía las necesidades de lo que generalmente cuando tú eres promotor o cuando tú eres una empresa solamente enfocada a la parte de traer talentos o ves solamente una parte o te puedes enfocar en una parte del negocio que es la rentabilidad, pero detrás de esa rentabilidad también hay un factor humano que hace que esa rentabilidad se sostenga por mucho tiempo, que son esas piezas que deben de estar para darte el soporte durante todo el proceso. Entonces, como venía de esa parte y me ocupaba mucho de la parte operativa, vi la gran oportunidad que había y decidí cuando iniciar nuevamente por segunda vez una empresa, decidí hacerlo desde ese lugar. Entonces, ahí nace Projects como una gestora, como una agencia de mercadeo promocional, eventos, pero muy enfocada en la parte de logística, que era generalmente la parte que, ya tenemos 12 años, pero hace 12 años no se hablaba de logística, que no se hablaba. La gente no, las primeras veces que se pusieron a hablar como de personas, del proceso, de cuánta gente carriles se necesitaban, cuánta gente se necesitaba, cuáles eran las necesidades del cliente, espectador al momento de entrar y estar, que no fueran las necesidades técnicas solamente de sonido, luces, pantallas, sino esas necesidades que tenían que ver con el público. Entonces, ahí entro yo al mercado con Projects y la verdad que para mí ha sido de muchísima satisfacción ver cómo el equipo, porque esto es un trabajo en equipo, es decir, detrás de cada evento algunas veces hay más de 300 personas trabajando para que eso se logre. Y es la magia que se construye para que la gente pueda disfrutar. Ok. Entonces, vamos a ver, porque yo sé que Projects como marca, Projects tú lo ves en distintos elementos. Por ejemplo, cuando tú llegas a un concierto, vamos a ponerlo lo más básico posible, cuando tú entras y estás haciendo la fila para entrar, ahí está Projects. Cuando te están poniendo la cintita acá, quizás. Los wristbands también. Projects. ¿Qué más? Cuando te estás acreditando, cuando te están acomodando. Muy bien, en los asientos. Exactamente. También trabajamos con, sí, eso es cuando es front stage. En backstage también damos soporte, todo lo que tiene que ver con la gestión humana. Nosotros hemos trabajado con la parte de transportación, con transportación de talentos, con la parte de, bueno, de tecnología, con todo lo que tiene que ver con el proceso de una manera que sea fluida. Hemos estado hasta en la parte de servicio al cliente con eventos que no han pedido, que necesitan que puedan dar algún tipo de apoyo para, exactamente, para la parte de cosas perdidas o acompañamiento a personas con minusválidos, hemos trabajado en muchísimos diferentes ámbitos. Bueno destacar que uno de los ámbitos que más me ha llamado la atención, que nos pusieron a trabajar, fue en el concierto de Coldplay, que nos pusieron a trabajar con lo que eran las partes de labor social. Y para mí fue un gran aprendizaje, una gran experiencia. Y la verdad que fue de mucho crecimiento para mí. Wow. Sí, yo recuerdo el impacto de ese concierto en la parte de responsabilidad social, de sostenibilidad del concierto. Y la verdad creo que la sensación que generó en todos fue muy buena. Fue muy buena. Aparte de que el espectáculo, yo no pude ir lamentablemente, pero todo el que fue me dio buen feedback de haber disfrutado de manera integral todo eso. Totalmente. No solamente el espectáculo. Y lo que sucedió para mí más memorable fue que, por ejemplo, a nivel de alimentación, que siempre en la parte, hemos trabajado en la parte de camerinos también. Pero, por ejemplo, aquí todo lo que se quedó de AIB se hizo una gestión pensada, coordinada y gestionada para que eso fuera un banco de alimentación. Entonces, todos esos productos fueron y fueron distribuidos para los indigentes, que yo no sabía que aquí había un banco de alimentación para indigentes. Así que fue muy positivo. Qué chulo, qué chulo. Entonces, yo creo que esta oportunidad de hablar de proyectos como marca, como empresa, me permite a mí indagar un poquito en esa dinámica que a mí me parece muy particular con relación al personal. Y me genera mucha jocosidad porque, inclusive, me acuerdo cuando estaba conversando con usted, yo le decía, le mandé un mensajito, le puse, quiero que hablemos del arte de bregar con gente. Y quizás no le di mucho contexto, pero usted bien sabe a qué quizás me pudiera referir, pero dándole ese contexto. A veces yo digo, y conversábamos por teléfono la otra ocasión, que realmente en la industria en la que usted está, y los colaboradores que están en proyectos y demás, manejan esta parte de la logística con retos muy significativos. ¿Por qué? Porque a la hora de tú vivir una experiencia como es, por ejemplo, un concierto que, en términos personales, les reitero, se lo comenté la otra vez, me encanta. Yo soy loco con este tipo de actividades que, qué sé yo, de estar al aire libre, escuchar música, disfrutar del ambiente, comemos una pizza, un hot dog, lo que sea. Eso me fascina. La experiencia va a depender también mucho de esos colaboradores que quizás, por no ser el centro de atención, por no ser parte del espectáculo, pues pudieran pasar desapercibidos, pero son elementos esenciales para la experiencia. Totalmente. De hecho, la experiencia inicia justamente en ese proceso. Claro. En ese proceso donde la gente está haciendo la fila para entrar. Ahí comienza ya, desde ese momento, ya esa persona comienza a vivir un momento que puede ser memorable o no puede ser memorable. Correcto. Entonces, por ejemplo, dentro de la dinámica del personal, ¿qué tipo de actitudes debe de tener una persona que quiera dedicarse dentro de este mundo de la logística, en eventos, por ejemplo, para poder afrontar el reto de brindar una buena experiencia? O sea, porque hablamos de que, ok, quizás para tú coordinar la colocación de sillas o tener cierta habilidad de servicio al cliente, en principio tú puedes tener conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo tú debes tener quizás habilidades blandas de inteligencia emocional, de responsabilidad, de trabajo en equipo, lo que sea. Y a veces uno se pregunta como que, bueno, necesariamente tú necesitas un equipo de trabajo 100% especializado. Hay personas que no tienen que tener un estudio tan amplio. Debe de ser multifuncional. Ok. Un equipo, de hecho, para mí eso es lo bello del equipo. Ok. Y de lo que realmente me siento bien orgullosa, de que tenemos un equipo multiorganizado, en el cual hay gente que son buenas con la parte del servicio al cliente, hay otros que son buenos con la tecnología, y hay otros que son buenos con la parte técnica. Entonces, se unen esas tres personas para lograr la experiencia o el cierre de lo que queremos lograr. Entonces, sí es importante las experiencias, las habilidades blandas, como tú bien dijiste, la parte de que la gente sepa manejar las situaciones de conflicto, sepa manejar crisis, no se desespere, mantenga la calma, mantenga la cordura, no se tome las cosas de manera personal, porque también suceden muchas cosas, no tomárselo de manera personal y seguir fluyendo y hacer que las cosas, tiene que tener un gran sentido de servicio. De verdad que sí, tiene que gustarte. Aquí, yo digo que no hay dinero del mundo, si tú estás trabajando esto por dinero, no hay dinero del mundo que lo pague. ¡Wow! Pero sí hay una retribución importantísima, que es más importante que el dinero, de cuando tú ves a la gente saliendo con la cara de alegría. Claro. Entonces, eso es como ese, como yo digo, esa parte de no tangible que tú recibes cuando tú ves los resultados. Claro. Y, por ejemplo, para usted, ¿qué tan retador o cómo ha sido para la empresa poder detectar este tipo de cosas? Porque a veces uno dice, bueno, mira, llegó un perfil de una persona que quizás no estuvo en la industria y puede tener cierto tipo de habilidades, de lo que fuera dentro del perfil, y quiere trabajar acá. ¿Cómo una empresa como Project puede ir midiendo esa vocación de servicio, esa inteligencia emocional? ¿Cómo lo ve? Mira, nuestra rotación es muy bajita. El personal nuestro tiene aproximadamente media, tiene ocho años. ¡Wow! Pues son familias ya. Nos conocemos. De hecho, la semana pasada nació un bebé y le pusimos un teacher, futuro supervisor de proyecto y hemos tenido ya segunda generación. Y para nosotros lo más importante es la parte, justamente eso, que la gente entienda que es algo que tiene que gustarte. No es algo que sí hay una retribución importante, pero tiene que gustarte lo que tú estás haciendo. Porque es el día entero, es parado, es lidiando con situaciones, hay gente muy molesta. De hecho, yo en una entrevista que me hicieron recientemente, me dijeron que para mí cuál había sido el reto más grande que habíamos enfrentado. Y yo decía que justamente después de la pandemia, el nivel de tolerancia es casi no lo. Ha bajado el nivel de tolerancia. Entonces, la gente está muy predispuesta, está muy, no sé si el tiempo que duraron encerrando, la gente está muy agresiva. Entonces, eso hay que manejarlo. La gente viene con la agresividad de afuera. Viene de afuera con esa agresividad. Claro. Entonces, es la parte como compleja que hay que saberla manejar para hacer que las cosas funcionen. Ok, ok. Entonces, hay que tener esa vocación de servicio para poder ver esta parte. Ahora bien, con relación al equipo como tal, ¿cómo se integra toda esta parte, por ejemplo, del liderazgo, las cadenas de mando? Porque también suele pasar, y lo veo dentro de la dinámica, al final, si hablamos de un sector muy corporativo, dígase, el sector bancario, por poner un ejemplo, tiene quizá una estructura jerárquica, muy estructurada, y es muy de oficina. O sea, bueno, el fulano está en el piso tal, el fulanito está en el otro piso más para abajo, en esta oficina no sé qué, pero entendiendo el tipo de industria que es, yo diría, aquí todo el mundo tiene que ensuciarse las manos. Sí. Y ponerse los tenis, los jeans, o sea, ¿cómo se maneja esa dinámica? Pero está definido cada uno su fortaleza y los roles, y hay realmente, hay supervisores. Ok. Entonces, pero yo puedo tener un supervisor de la parte de gestión, pero puedo tener un supervisor de la parte de implementación. Por ejemplo, yo puedo tener un supervisor que está trabajando toda la parte técnica, operativa, para que el sistema, el software que estamos leyendo, esté funcionando. Claro. Necesariamente esa persona no es la que tiene el contacto con los demás que están en la puerta haciendo que vaya leyéndose y que esté saludando y que esté con una sonrisa. Claro. Entonces, ese tiene, dentro del mismo equipo también tiene el mismo nivel, pero tiene otra gestión. Entonces, así es que más o menos nos vamos distribuyendo para que los muchachos vayan haciendo su trabajo y sepan que tienen su soporte técnico, pero su soporte frente a cualquier situación de alguien que pueda manejar el proceso. Ok. Entonces, muy bien. Vamos a ver una cosa. Yo quiero ir evaluando algunos casitos de éxito o de reto que hayan podido pasar por ahí por Projects. No sé qué usted me dirá o qué cuento me tendrá por ahí. Pero, por ejemplo, yo imaginándome, ¿qué tipo de situaciones, que usted puede ejemplificarme, han pasado a nivel individual dentro del grupo de colaboradores de Projects que han sido retadoras? Por ejemplo, ¿alguien que quizá no le leyó bien alguna entrada, que se molestó con alguna situación, o alguna situación compleja que quizá ustedes no tuvieron respuesta inmediata de cómo afrontarlo, por ejemplo? Mira, cada evento tiene un año en blanco, en el cual tú tienes los mismos pinceles, los mismos colores, pero siempre ese cuadro es diferente. Cada evento tiene una, no quiero decir magia, porque magia sería, tiene su magia, pero también tiene su situación. El tema es cómo tú te enfrentas a cada una de las cosas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso, que es por ejemplo el caso de Bocado. En el caso de Bocado, puntualmente, se hizo una actualización del software, pero no de nosotros, sino de, no sé si era la plataforma de... ¿De boletería quizá? No, no era de boletería, era la plataforma de Gmail, o de una de esas plataformas internacionales, que tú sabes que aquí sucede hasta en los mismos bancos que se cae el sistema. Ok. Entonces, algo similar pasó, sin embargo nosotros corrimos sobre un paralelo, y casi nadie se dio cuenta de que había sucedido la situación. Tú no te habías percatado de eso que había sucedido. Y entonces ahí yo tenía al equipo técnico, todo junto trabajando, y al equipo de servicio, todo el mundo gestionando cómo iba a ser el proceso. Porque de una vez el esquema cambió. Lo que nosotros teníamos en blanco y negro tuvo que convertirse en otro esquema, porque era diferente nuestra realidad. Y teníamos que solucionar la situación sin que fuera transparente para nuestro cliente y transparente para los clientes de nuestros clientes. Claro. Y que saliera totalmente a flote. Y así fue. Entonces, cada evento tiene su historia, su anécdota, su momento de luz, y su momento, voy a decir, no de tanta luz, el cual tenemos que aprender y hacer y gestionar. Y eso es lo que yo muchas veces le digo a los clientes, que no es que nosotros garantizamos la ausencia. Porque yo no te puedo decir que el software, que el hardware, que la nube, que el internet se cayó. Ahora, frente a esa eventualidad, ¿cómo mi equipo trabaja? Puede responder, claro. Entonces, eso yo sí te digo que nosotros buscamos la alternativa. Wow. Y sacamos a flote lo que sea necesario. Ok. Entonces, cada evento tiene su historia, que nos podríamos juntar aquí varios días, hacerte diferentes historias. Sobre el personal, ellos son, vamos a decir, equipos autodirigidos. Ok. Cada unidad de puerta tiene un líder. Y esos líderes, no es un solo líder, tiene varios líderes. Esos líderes son embajadores de la marca. Yo estoy de verdad que súper contenta con mi equipo. Ellos mismos ven y se dan cuenta y me dicen, doña, esa persona no la vuelva a poner. No la vuelva a poner, no se maneja bien, la tuvimos que quitar del frente. Normalmente, ellos mismos toman y nos dicen. Y son los mismos que cuando, para el proceso de empleo, para tú poder entrar, tú tienes que ser referido por alguien. Y si tú no eres referido por alguien de la empresa, y pasa el sedazo de estar en una puerta junto con tres supervisores, y esos tres supervisores al final no dan el reporte, lamentablemente no estás. Pero así mismo pasa, por ejemplo, ahora mismo en el último concierto que estuvimos, uno de los supervisores se nos acercó y me dio tanta alegría escucharlo de él. Doña, ese muchacho es muy bueno. Yo quiero que la próxima vez usted le dé la oportunidad de ese supervisor, porque yo creo que él puede ser. Entonces, ahí tú te das cuenta de que realmente es un equipo que está comprometido con los resultados, comprometido con que las cosas sucedan, identificado con la marca, y al final se transforma en resultado. Wow, mire, y con eso me quedo con tres cosas muy importantes. Primero, me sorprende mucho el tema de la dinámica de cómo entra un colaborador a Projects, porque el hecho de que entre por referencia es algo que quizá es muy importante y de mucho valor para la empresa, pero que al mismo tiempo puedo reconocer que es algo muy retador viendo el mercado laboral dominicano tal como lo conocemos. porque yo soy una persona que he visto dentro de la opinión, entre los jóvenes, siempre comentamos, todos los días cada vez más se hace más sensible y delicado referir. Se nos hace muy difícil referir por el hecho de que, oye, si esta persona me queda mal o no cumple con las expectativas y viene de mí, genera un escepticismo que es muy natural, pero que valoro mucho verlo en Projects bajo esa dinámica porque verdaderamente hasta cierto punto garantiza el compromiso de que la referencia sea buena y al ver una dinámica que es muy también en vivo, horizontal, de mucho feedback inmediato, es muy interesante. Número dos, también me sorprende cómo eso integra a los colaboradores en las decisiones hasta de reclutamiento. Totalmente. Cómo uno ve en la medida en cómo el colaborador se siente parte de decirle, mire, esta persona quizá tiene este punto de mejora, sucede esto. Inclusive también me sorprende mucho y entiendo que es muy interesante ver cómo es la parte de la retroalimentación directa entre supervisores y colaboradores ahí mismo en vivo si pasó algo, lo que sea. Y por último, también me sorprende mucho el tema de cómo el colaborador se puede sentir dentro de una dinámica con la suficiente confianza, es decir, esta persona merece una promoción, merece una oportunidad con mayor responsabilidad. Creo que es muy interesante. Sí, realmente para mí lo más gratificante ha sido la forma como los colaboradores en proyectos se convierten en más que colaboradores, para mí son embajadores de la marca y se sienten así como embajadores de la marca y se sienten comprometidos con la marca. Y de hecho cuando sale cualquier cosa, ellos me dicen, doña, ¿usted vio que salió tal cosa? Vamos a apostarle. Y cuando comenzamos también un evento, siempre nosotros nos reunimos, tenemos un feedback de primero de lo que sucede, primero hacemos de lo que queremos lograr, quién es nuestro target también para conocer quién es el target, porque de acuerdo al perfil son formas diferentes, le dan también los lineamientos, si hay personas nuevas, siempre hay los lineamientos. Esos lineamientos generalmente lo va dando uno de la empresa, uno de los que se va rotando entre los supervisores, diciendo cuáles son los lineamientos que tenemos. Y al final se le pregunta a todos para crear un reporte de cuáles fueron todas las oportunidades y cuáles fueron todas las fortalezas que se vieron del evento. Y ese reporte se le entrega también al gestor. Recientemente nosotros hicimos un evento para la Embajada de los Estados Unidos, en el cual ellos nos reconocieron y para mí también fue muy positivo porque eso lo hicimos con un mínimo de personal. Sin embargo, ellos mismos quedaron sorprendidos de que esa cantidad tan mínima lograra tan buenos resultados con un evento tan retador en tiempo de montaje. Y ahí teníamos, era una feria, teníamos que montar la feria, teníamos que hacer la lectura desde la entrada, teníamos que estar con todos los accesos y los objetivos fueron superados. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Yo creo que aquí hay mucha gente que quiere trabajar. Así como hay mucha gente que tampoco quiere trabajar, pero sí también hay mucha gente que quiera trabajar. Lo interesante es siempre, que yo creo que en un momento hablamos, es saber qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace a ti venir un día a la hora que sea y como sea a hablar, porque te apasiona. Yo estoy aquí porque me apasiona mi trabajo y tú estás aquí porque te apasiona tu trabajo. Entonces, eso no tiene remuneración que no sea la parte emocional, que es conectar con eso que te apasiona, conectar con eso de que tú sabes que lo que estás haciendo te gusta y que de una manera u otra, tú quieres llegar a contribuir a otra persona porque este proyecto tuyo, tú lo hiciste porque tú quieres contribuir. Y yo sé que todo el mundo tiene algo, una semilla, que quiere contribuir de alguna manera. Cuando tú encuentras esa semilla, realmente tú haces las cosas por encima de cualquier cosa y ahí es que está la gran diferencia. Claro. Sí, y realmente me identifico mucho porque usted dio en el clavo con mi parte también del proyecto. La verdad que uno siempre busca dentro de esa pasión aportar valor, ayudar a las personas, divertirnos también, tener una experiencia inolvidable. Incluso retomando el comentario que le decía anteriormente, para mí el caso de los conciertos, ya esto como este es mi espacio también, uno va haciendo comentarios personales, ¿por qué no? La gente lo sabe, mis amigos lo saben. Yo soy loco con las actividades donde la experiencia me brinde momentos memorables, sobre todo, como le decía, los conciertos. Yo soy una persona que invierto mi ocio en gran medida. Ellos lo saben, ellos lo van a ver, ellos van a decir, ¿eso es verdad? En los comentarios. En conciertos, me encanta. Y sobre todo, yo cuido mucho la experiencia también de los que me rodean. ¿Por qué? Porque yo a veces voy a este tipo de eventos y trato de ser sumamente educado. Inclusive, muchas personas que me quieren y están viendo esto saben cómo yo soy con el tema del servicio. No solamente en un tema de eventos, sino quizá en restaurantes, en bares, lo que sea, en cualquier institución pública que tú llegues. El tema de la cortesía, los modales. Cuando tú tienes una persona que está brindándote un servicio y más allá, una experiencia, fuera de que tú tengas un mal momento, el hecho de tú poder también colaborar a que la experiencia no sea mala es interesante. Y por eso me surge a mí la duda ahora de ver que yo quiero coger este último tramo del episodio para que usted defienda a Proyes y sus colaboradores frente a esos momentos que han pasado quizá con usuarios que no han sido del todo agradables. ¿Qué ha sucedido por ahí, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos una parte importante, pero sin embargo, que es lo difícil del trabajo. Nosotros no controlamos 100% el proceso. Nosotros tenemos una parte del proceso, pero sobre nosotros, por ejemplo, no está. Si las puertas se abren tarde, ya eso es un caos. Pero yo no puedo controlar que se abran, que me digan a mí que las puertas se van a abrir a las 6 de la tarde y la pongan en las redes que la van a abrir a las 6 de la tarde. Yo me estoy muriendo cuando veo que son las 6 y 20 y todavía no la he abierto. Pero se recae sobre mí directamente. Para mí no, para nosotros, por ejemplo, otra parte importante es que, por ejemplo, nosotros que hacemos una sugerencia, pero al final del día, el presupuesto no es mi presupuesto, es el presupuesto del promotor. Y si él dijo que solamente iban a ser dos carriles y nosotros sugerimos tres, es una parte que me impacta a mí. Sí, sin embargo, y soy yo la que estoy de la cara, pero sin embargo yo no tengo el recurso de poder hacerlo de otra manera. Entonces, es un trabajo que bien es, y de hecho lo conversé una vez con alguien sobre eso, el tema de que nosotros tenemos una gran responsabilidad, somos la cara, pero realmente no tenemos la gestión 100%, lo cual hace que nuestro trabajo sea triplicado el doble para lograr los resultados. Créeme que nosotros hemos, a mí me tocó recientemente decirle a una persona que no podía entrar a un evento, que estaba ya cerrado, y la persona quería que se le entregara su dinero ahí, pero yo ni soy el promotor, pero tampoco soy boletería. Claro. Y es la que me toca dar la cara. Entonces, ese proceso es retador. Tú tienes que ser empático, pero se puede lograr. Es difícil. Todo depende del nivel de inteligencia emocional, no solamente tuya, sino de la otra persona. Claro. Te cuento que eso que me pasó, la persona me dijo, increíble, me voy triste, pero me voy con la tranquilidad que usted me está diciendo de que lo voy a lograr. Y yo le dije, sí, usted lo va a lograr. Y espero que lo haya logrado. Claro. Pero esa es la realidad. Nosotros tenemos una parte del proceso, pero no tenemos la gestión 100%, porque nosotros somos parte de un engranaje. Por eso es importante, en todo el proceso, que todas las piezas estén totalmente comunicadas. Wow. Buenísimo, buenísimo. Y yo sé que es sumamente retador. O sea, yo me he planteado y me he visto en situaciones donde yo digo, óyeme, tienen que enfrentarse a situaciones fuertes. Muy fuerte. Es muy difícil. Muy fuerte. Claro. Tú tienes que tener esa inteligencia de decir, mira, no, si hay un usuario y está diciendo improperio, por ejemplo, tú tienes que quizá calmarte y no ponerte tú a tú. O quizá tan, no sé, en una fila se coló alguien y hay algún tipo de conflicto entre dos personas. Bueno, pues tú hasta cierto punto, no necesariamente tú manejas 100% la seguridad, pero sí, ¿verdad? Tú tienes que mediar. Sí, claro. Me involucro en el proceso. Tienes que involucrarte. Así es. Es algo que te tiene que gustar realmente trabajar con gente. Por eso es para mí importante la parte de que la gente tenga esa empatía. Y yo en lo personal trato de siempre edificarme. Y es algo que también yo digo que uno va creciendo y que va trabajando poco a poco para crear esa empatía esa empatía y poderle decir a la gente. Yo me, te veo y me río, porque me acuerdo cuando Claro Tech había, era con invitaciones. Ok. Pero la primera vez. Y recuerdo que quien no viniera con invitaciones había que despacharlo. Claro. Y ellos, obviamente, el cliente no me manda a mí para eso. Me contrata. Y yo me acuerdo que yo salía a decirle a la gente que no podía entrar. Wow. Pero gente que era de un nivel bien, pero que no iban a invitar a todo el mundo, sino estaba segmentado. Claro. Entonces, yo tenía que decirle a la gente, recuerdo que en esta ocasión usted no había sido invitado, pero yo le prometo que para la próxima usted va a ser considerado. Y tomaba su nombre y se lo pasaba a ellos. Decía, en el próximo Claro Tech, por favor, llámalo porque vino. Y solamente el gesto de esa persona de venir aquí, venir de una forma adecuada, porque era un cliente, un prospecto de cliente interesante. Decía cuál era la empresa. Ya ese es un paso importante para tú saber que esa persona es una persona que quiere negociar contigo. Entonces, ese también, ese discernimiento de tú poder decir y también hacer, dar conciencia al dueño del negocio, al dueño de lo que tiene que hacer, también es parte importante para que sepa que también tomar acción sobre eso. Entonces, ellos me decían, tú le despachas a la gente y la gente se va contenta. Digo yo, bueno, pero es mi trabajo y es ahora el trabajo de ustedes darle seguimiento para que la próxima vez que esto suceda, ellos entiendan de que los primeros fueron tomados en cuenta y que quizás fue un caso nuevo. Claro. Sí, es algo. No, y qué interesante porque partiendo de también, por ejemplo, una mentalidad que tenga usted, también debe ser contagiada entre los colaboradores por el mismo hecho de entender, mira, tú como pieza esencial de este equipo de trabajo, tú puedes toparte con un usuario, con una persona que quizás la manera de respuesta que tú le des, el tratamiento que tú le des a ese usuario es una oportunidad de negocio para la empresa que está detrás de todo esto y quizás hay gente que lo ve como algo mínimo, pero por el tipo de respuesta que le da, puede generar un negocio que le brinde bienestar también al cliente, no solamente al usuario que llega. Claro, claro. Créeme que a través de eso nosotros hemos conseguido muchos clientes porque ven como nosotros tratamos y dicen, mira, quiero que coger los datos de ustedes, de hecho, Bocado es un cliente que fue, que nos conoció en el Festival Presidente. Uh, wow. Interesante. Qué chulo. Y no me conoció a mí, conoció a mi equipo. Ok. Vio la forma de trabajar el equipo, entonces hizo una, comenzó a investigar y nos contactó. Ok. Qué bien. Entonces es algo, igualmente pasa con el equipo y, por ejemplo, hablando de que no siempre todos tienen la misma oportunidad, nosotros vamos rotando los cargos de supervisor porque si no, no siempre tenemos los mismos supervisor, entonces vamos rotando dentro del abanico que tenemos de supervisores, hoy le toca a estos cinco, mañana a los otros cinco, si son eventos pequeños. Ok. Qué bien, qué bien. Me parece muy interesante cuando viene a ver, de repente suelto yo el empleo y suelto la nómina y me voy para Proyes. No, 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 no hay que soltar, toda esa gente está trabajando, es decirte que yo tengo, yo tengo, tengo abogados, tengo gente que trabaja en finanzas, tengo gente que trabaja, yo tengo de todo, hasta médicos. Qué chulería, qué chulería, ¿no? Y me parece muy interesante, o sea, porque de verdad, mire, a mí me encantan los eventos, me encantan. Si a ti te gusta, ese es como el primer paso. Que te guste, claro. Que te guste, porque realmente esto o a ti te gusta o tú lo detestas. Claro, no hay un punto medio. Wow, qué chulería, de verdad. Miren, si ustedes quieren que yo haga mi trial en Proyes, déjenlo en los comentarios, díganme, póngale un tichero a Luis de Proyes y póngalo en alguna actividad. Miren, Edith, yo le agradezco mucho la conversación y la oportunidad, sobre todo destaco para todos los oyentes que justifican su salario con su audiencia en la nómina. Quiero destacar que usted vino muy elegante en el día de hoy, pero usted es una chulería y usted no se imagina cuando ustedes se encuentran a Edith en un evento en jean y en tenis moviéndose y repartiendo sonrisas con todo el mundo y conversando. Esta persona es un amor de persona. Yo puedo dar testimonio definitivamente. Y generalmente yo estoy en todos los eventos. Si no estoy en un evento es porque estoy en otro. pero yo soy de la que pienso que realmente para tú poder impactar a tus colaboradores tú tienes que ser parte del ejemplo. Claro. Tienes que involucrarte, tienes que ensuciarte las manos, compartir. Qué chulería, qué bueno. Nada, ya usted sabe, yo estaba llevando este proceso de reclutamiento con usted y le iba a decir que como los procesos de reclutamiento tienen varias fases, yo tendría la expectativa de hacer una segunda llamada por una segunda entrevista. Así que quisiera que usted esté al pendiente, pero me parece que quien va a recibir la llamada para reclutarme a mí va a ser usted. Así que creo que ahí vamos en parte pero definitivamente encantadísimo de tenerla acá y de su espacio. Un placer y espero que con esto el gran mensaje que yo quiero dar es que quien tenga una pasión que la desarrolle. Que cuando uno tiene una pasión realmente uno marca la diferencia. Claro. Y sobre todo de mi parte mi consejo es cuando usted vaya a un evento compórtese con altura. compórtese con altura sea respetuoso sea cariñoso sea entienda que no se le vaya la mano de verdad porque así mismo como hay personas que trabajan muy duro para brindar una experiencia a uno que uno pueda llevarse ese momento memorable que tú compartas con tus amigos mira yo fui a este evento a este concierto la pasamos chulísimo. Y un detalle déjate un detalle si tú tratas bien a la gente la gente te responde bien cuando tú vas con arrogancia y prepotencia donde la gente la gente te trabaja de la misma manera entonces es es un poquito de tú ver lo que tú estás dando para saber por qué lo estás recibiendo y lo que siempre yo digo es respeto al derechogeno y la paz cuando vamos a un concierto entendamos que independientemente pagamos todo el dinero del mundo el que está atrás también pagó menos pero también pagó entonces no hay necesidad de tú pararte en la silla bloquear la visibilidad porque tú pagaste más él también pagó para verlo claro y que por ejemplo hoy estamos hablando de eventos yo también lo traduzco de manera integral por ejemplo cuando hablamos de restaurantes que se yo a veces yo soy de los que digo quizá no vale tanto una propina que tú dejes porque en verdad tú puedes dar una propina pero a veces el simple gesto de tú ser atendido por una persona y decirle cuál es tu nombre y responderle con su nombre decirle gracias cada vez que vaya a atenderte gracias por favor ser condescendiente automáticamente tú tienes una buena carta de presentación con alguien que te atiende y que te quiere brindar una experiencia él te la va a devolver con creces y te va te va a despedir no te va a tirar a fuego artificial porque no tiene y lo hemos visto porque sobre todo yo destaco que en este país aparte de mucho talento hay mucha vocación de servicio hay mucho cariño nosotros los dominicanos podemos darnos el lujo de alardear de lo cálido que somos de lo cariñoso de los serviciales de los salameros como quieran llamarlo ustedes pero debemos de destacar y de aprovechar esa fama para seguir cultivando esa buena cultura para que sea de doble vía correcto también con el que nos sirve correcto así que yo feliz de tenerla acá que usted sepa tanto usted como todos los colaboradores de Proyes que sepan que este espacio es de ustedes y nada me imagino que nos veremos en alguna otra ocasión quizá con mi t-shirt puesto por ahí quien sabe te espero por allá excelente así que gracias nuevamente y a todos mis colaboradores mis reclutados en la nómina tendremos que punchar por el momento en esta conversación no sin antes recordarle que síganos en todas nuestras redes sociales Instagram TikTok LinkedIn suscríbanse a todas nuestras plataformas de distribución YouTube Spotify en formato de video hay gente que no sabe que en Spotify hay video y en Apple Podcast suscríbanse enciendan la campanita de notificaciones y sobre todo recordarles muy importante revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted ni yo ni Edi sabemos cuando vuelva a caer la nómina así que mientras tanto hasta la próxima quincera chao ¡ chao chao Gracias.